Hola, muy buenas a todos, aquí el Pozo One sin Mr. Cerbero Hola peña Venimos aquí de nuevo con este retito de los headshots Es el mapa Overflow, modo de juego Baja confirmada Y empezamos Con un headshot Oh, estaba esperando ya para decirlo Como dio el humo, tío Dos headshots Que guarro Bueno, voy para aquí arriba Tío Tres headshots Ya empezamos, tío ¿Tú qué les llevas? Tres Y venía aquí un tío Uf Nos hemos adelantado Hostia, no me dio tiempo Me tenía que haber agachado Pensé que tú Eras el enemigo que había visto Y que estabas muerto, tío ¿Sí? Sí, sí, sí Entonces fui a por las chapas tan tranqui, ¿sabes? Y me han matado A ver que está ahí Atención Hitmarker con DSR Headshot Atención A ver si asome ese marica de ahí abajo Mierda, tuvo que asomar otro por allí arriba Joder, tío No había hecho un puto headshot Bien, me parece bien Y me mata a mí Y me mata a mí, tío En la ventanita Mierda Me cago en la puta Joder Bueno, les quité el UAV Sí Yo no consigo una puta racha, tío Ni una puta cabeza Mierda, joder Por no saber, no sé Ni dónde cojones Headshot Qué suerte tengo con los no-scopes, tío Es una pasada Los hago sin querer Completamente Voy a un no-scope Por game Por gameplay, más o menos Mierda Cago en la puta, eh Qué mal voy, tío No pasa nada, tío Joder Hitmarker ¿Qué? Me mata detrás de la pared Esto lo quiero ver Eh Oíste Es que está apuntando al aire Yo Parapetado Detrás de la pared Y le sigue apareciendo Que me está dando Es que no lo entiendo Joder Primer headshot Coño Aleluya Demos gracias al señor Joder 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 Odio, tío Cuando estás apuntando un sitio Y te pasa Uno de tu equipo Por delante En plan ¡Ey! ¿Sabes? Mítico Lodo está por ahí tan tranquilo Lo que no sabes Le he dado con un aturdidor En la cabeza Headshot ¿Qué? Me han robado uno ¡Hijos de puta! Cago en la puta hostia, tío No me gustan nada Estas partidas En las que esta peña Manca Te cambia el spawn Sin sentido ninguno Además ¿Qué no? Joder Jackson Durchauto Este Que lleva la puta máquina Esa La puta, sí Me acabo de contar con él ¿Puedo decirlo? Pero aparte ¿Sería de racha O sería paquete? ¿Por qué? Tampoco llevo una partida Tan allá, ¿no? No Yo que sé 29 A ver Si pilla muchas chapas No sé cuántas chapas Salga pillado Pero cuando pillas Muchas chapas Pues también Aquí hay mucha peña Que consigue Toda la mierda Gracias a un montón de chapas ¿Eh? Ya ¿Qué? No sale Había dos pavos ahí dentro Y de repente Ni uno ni otro De hecho Creo que fue ayer Pero si te he dado Tío La cabeza Me voy Creo que fue ayer Que había un tío Con escudo Robando chapas Nada más O sea Iba con el escudo Robando las chapas Carino 27 El Carino es muy camper No me cae bien ¿Eh? Que Carino es muy camper No me cae bien Salga Se acaba de decir Ay tío No tiene más recorrido Que ese Que yo sé Ya va a acabar la partida Ah no Que aquí es a 100 Vale Menos mal Joder Tío El Jackson Durchauto Este Tiene el don De la oportunidad El tío cabrón Yo no veo a nadie Así que Cuando digo a nadie Quiero decir a nadie No no Yo llevo un rato largo Si empecé Joder Empecé arrasando Y ahora llevo un rato largo Corriendo por el mapa Que lo único que hago es Que no mato a nadie Y al final me matan a mi Es lo único que estoy logrando Mierda tío Lo que acabo de hacer Que manta soy Vaya forma de manquear Mierda Ahora te he dado Tío Es que La conexión lleva un poquito De retraso Un poquito de largo Porque hay dos o tres Joder El puto retrasado Del pene Soeuro ¿Quién coño se llama pene? Headshot Asqueroso Si no Porque te pones pene No tiene puto sentido Cerbero Ese era mío Cabrón Llegué yo antes Pero que mentira De que llegaste antes Headshot Que cerdo eres Estoy ahí Llegas Me lo intenta roar Y se que yo antes Hombre Soy el hermano mayor Chaval Que esperas Oye Déjate ya de guarrear Que te estoy viendo Pero como te estoy viendo Me venían todos por detrás Para e hice un headshot A ver Aquí hay dos Uno en cada lado Debería de haber Aquí va a estar Karino 25 Si está aquí Si ¡Ay no! Headshot Bien Lo quise asegurar Hostia puta Cabrón Oh Me jodieron la inserción Karino Basta decir Está aquí Y en vez de aquí Está enfrente ¿Sabes? Campeando Pero en el otro lado Eres la última baja Además La última muerte Si Pues míralo Mira Mira dónde está Disparando por ahí Me asomo por ahí ¿Eh? Si, si Es un crack El Karino Si, si, si Genio Donde los haya Si ya estaba En el capítulo anterior Karino Coleguilla Si, si, si Buena gente Vamos a hacer recuento Porque no sé Si te habré remontado Incluso Vamos a ver Puede ser Porque yo hice Muy, muy Creo que hice tres No lo estoy viendo Pero por ahí ¿Cuántos tú? No, no Esta vez te toca decirle Cuatro Venga Yo ocho O sea que volvemos A estar empatados ¿Eh? Joder Me cago en la puta hostia Con el puto pollo El próximo episodio Voy a tomar pollo A la parrilla Ya verás Bueno, pues Chavales Que como nada Que esperemos Que este gameplay También os haya gustado Y nada Que aquí lo dejamos El poliwan Y Mr. Cerber Un saludo Hasta la próxima Venga, chao